El doctor Julio Quesada, quien es gineco, obstetra, ginecólogo, obstetra, y hoy estamos hablando de un tema que es los anticonceptivos, los métodos anticonceptivos, un tema de mucha controversia, donde yo, por ejemplo, Lizania, yo conozco a algunos colegas ginecólogos que ellos no participan de los métodos anticonceptivos, sus pacientes, nada que ver. Yo tengo en particular un amigo que es muy católico, él es muy religioso, es una persona muy, mira, nada que ver. Sin embargo, tal como decía el doctor Julio Quesada, pues, este es un aspecto que se respeta naturalmente, la decisión que tiene cada persona de su línea de pensamiento, pero estamos hablando de un tema que la sociedad, pues, necesita saber, necesita conocer. Doctor, antes de irnos a la pausa, hablábamos del tema de la asociación de los anticonceptivos orales a de estos métodos hormonales y de el accidente cerebrovascular, sobre todo en particular, en particular caso con la trombosis cerebral, la trombosis de los senos craneales. Sí, como había mencionado, es importante, previa a la utilización de anticonceptivos orales, que la paciente se haga una evaluación en la consulta, que se le hagan estudios sanguíneos para medir sobre todo, por ejemplo, los tiempos de coagulación, tiempos de trombina, protrombina, todo esto es importante porque en muchos casos con algunos métodos que son bifásicos, métodos que van a contener tanto estrógeno como progesterona, anticonceptivos combinados, sí se puede asociar un porcentaje muy bajo, realmente, algún trastorno tromboembólico, no solo a nivel de cerebro, sino a nivel del organismo completo que puede repercutir en cualquier órgano. Entonces, por eso es importante la evaluación en la consulta, para prevenir esta condición, pero tampoco quiero que la población se sienta alarmada, esto puede presentarse en porcentajes muy bajos, o sea que les estoy hablando que menos de un 2%. En el caso de los abortos también puede presentarse la misma situación, cuando una mujer aborta puede tener fenómenos, o sea, enfermedad vascular cerebral. Claro, en cualquier patología a nivel del organismo puede ocurrir una trombosis, si afecta directamente ya la cascada de la coagulación sanguínea, esto puede verse. Incluso una infección severa, un shock séptico puede también repercutir de esta forma. Cuando una mujer ya ha optado por un método anticonceptivo, doctor, usted dice que previo se hace una evaluación, que incluye sobre todo muestras de sangre, se evalúa todo ese perfil de coagulación y todos esos elementos, pero luego que ya la mujer está, digamos, utilizando esto, se hacen revisiones, ¿qué tipo de protocolo se sigue? Sí. Realmente ya luego de que se inicie la utilización del anticonceptivo, la paciente se le informa, por ejemplo, que si tiene alguna complicación durante su uso, inmediatamente se comunique conmigo, inmediatamente ya ahí suspenderíamos la utilización del mismo y por ende ya tomaríamos otras medidas. Por eso es importante siempre la comunicación entre el médico y la paciente y también que la misma acuda siempre a sus chequeos anualmente. ¿Cuál es la tasa de complicaciones existentes de alguno de estos métodos? Si se conoce, por ejemplo, el tema de los anticonceptivos orales, ¿cuáles son las principales situaciones que uno puede encontrarse? Además del tema que ya hablábamos del aumento de peso, de este 2% de pacientes que pueden tener trastornos de eventos cerebrovasculares, ¿cuáles son las situaciones menores que se puede encontrar con esto? Bueno, en cuanto al aumento de peso, como mencioné, no hay una evidencia científica certera, o sea que no podría decirles un porcentaje. Sí se ha visto que, por ejemplo, hay una redistribución de la grasa corporal. Ojo con esto, no estoy diciendo que la paciente aumenta de peso, sino una redistribución de lo que ya ella tiene. Entonces, por ejemplo, si la grasa se va a depositar a nivel de los glúteos, a nivel de las caderas, a nivel de los senos, puede que haya un ligero aumento en esas zonas. También se ha visto, por ejemplo, que hay una mayor retención hídrica, mayor retención de líquidos en el cuerpo. Por eso en muchos casos puede haber un poquito de inflamación. Y también una reducción de la ganancia muscular en la mujer. Esto puede verse. Pero no puedo dar cifras exactas sobre dichas alteraciones. O sea, sí les puedo decir que es algo muy infrecuente, para que no se asusten ni piensen nada malo. Y tampoco es algo grave o complicado. Simplemente son alteraciones leves. Hoy estamos conversando con el doctor Julio Enrique Quesada y estamos hablando sobre métodos anticonceptivos. Si usted tiene alguna inquietud, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Buenos días. Bienvenido a Cátedra Médica. Buenos días, equipo. Buenos días, doctor Julio Enrique Quesada. Buenos días. A propósito de una pregunta que creo no se hace con Lisandra, la gente de Omar y que le hizo el doctor sobre la planificación de la mujer, debido a que tiene que seguirse preparando en estos tiempos y postergue el embarazo. Yo pregunto, ¿hasta qué edad es prudente que esta mujer, que eventualmente quiera tener a sus hijos, sea el límite para tomar métodos anticonceptivos? O sea, ¿cuál es la edad que se recomienda el límite para que esta mujer ya deje la anticoncepción y tenga sus embarazos? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. Adelante, doctor. Muy bien. Respondiendo a esta pregunta, yo quiero decir que el cuerpo de la mujer, a diferencia del hombre, el hombre produce los espermatozoides que va a utilizar continuamente durante su vida. Por ejemplo, luego de cada eyaculación, el hombre se renueva, produce nuevos espermatozoides. Pero, ¿qué pasa con la mujer? La mujer nace con la cantidad de folículos que va a utilizar durante toda su vida. De esos folículos es que se va a desprender el óvulo. O sea, que la mujer nace con la cantidad de folículos contados, contabilizados, que va a utilizar durante su vida hasta que le llegue la menopausia. ¿Dónde radica el problema? El problema radica que vivimos hoy en día en un medio ambiente alterado por los diversos contaminantes que hay en el ambiente, las radiaciones también sobre todo. Y esto va a repercutir en el cuerpo que la mujer lleva. Entonces, mientras más se posterga tener los hijos, por ejemplo, estos folículos se van a ver afectados por este medio ambiente hostil. Entonces, se recomienda que la paciente tenga a sus hijos por debajo de los 35 años. ¿Por qué? Porque ya cuando tiene los hijos por encima de esa edad, se asocia más con problemas genéticos. Dígase síndrome de Down, por ejemplo, y alteraciones de otra índole. ¿Por qué? Por la exposición al medio ambiente hostil que va a repercutir en esos folículos que ella tiene. Que no es algo que ella va a regenerarse como el hombre, no. Ella nace con eso. Entonces, se recomienda por debajo de los 35 años. En cuanto al método anticonceptivo, la larga duración, respondiendo a esto, quiero decir que no hay evidencia tampoco de que utilizar métodos anticonceptivos a larga data vaya a repercutir en un daño directo al cuerpo de la mujer. Claro, sí, se le recomienda, por ejemplo, alternar. Si usted, por ejemplo, no quiere tener hijos de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, entonces elegimos un método que sea de larga duración ya. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos el dispositivo intrauterino, la T de cobre, que puede durar el DIU. El DIU, exactamente. Doctor, pero hay mujeres que salen embarazadas con el DIU. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué pasa? Bueno, realmente la tasa de fallo del DIU es menos de un 1%. ¿Y a qué se atribuye que falle el DIU, doctor? Primero que nada, el DIU debe estar correctamente colocado. Si el DIU está colocado a una posición inadecuada dentro del útero, diga si un dispositivo intrauterino de inserción baja, por ejemplo, no va a tener la misma efectividad que si está bien colocado. Entonces... Lo que hace el DIU, básicamente, es que impide que el espermatozoide entre al útero, ¿verdad? Y que pase a buscar el espermatozoide allá en la trompa. O sea, es básicamente impedir el paso. Por eso se llama método de barrera, ¿cierto? No, el DIU no es de barrera. El DIU, dependiendo de su composición, va a tener una función distinta. Por ejemplo, la T de cobre, lo que va a producir dentro del útero es una inflamación. Esta inflamación, entonces, me crea un ambiente hostil que pueda facilitar la implantación o pueda facilitar que se conlleve a la concepción del embarazo. ¿Y con esa inflamación, entonces, la paciente no tiene dolor? No, no. No presenta dolor. ¿Y cuál es el mecanismo? O sea, la T de cobre, o sea, el cobre, produce ese proceso inflamatorio. Sí, porque lo que hace el cobre... No impide el paso. No, no. Lo que hace... O sea, los espermas pasan libremente al útero. ¿Ah? ¿Y cómo no producen la concepción? Lo que hace la T de cobre es que crea un ambiente hostil, inflamatorio, y básicamente los espermatozoides no pasan de ahí. No logran llegar hasta donde esté el óvulo. Y si lograsen llegar, tampoco se produciría el embarazo por el mismo ambiente alterado que se encuentra dentro del útero. Básicamente, para que me entiendan, la T de cobre hace una especie de oxidación dentro del útero. Es como si el cobre se oxidara dentro del cuerpo de la mujer de una forma, y ese es el efecto. También tenemos el DIU hormonal. Este va a estar compuesto de diferentes tipos de hormonas, por ejemplo. Este puede tener una duración de hasta 7 años, de 5 a 7 años. ¿Y el llamado SIU, doctor? ¿Qué es eso? El SIU, básicamente, también se le conoce así a los dispositivos hormonales. Entonces, estaríamos hablando de lo mismo. Básicamente, esto es lo que hace es impedir la ovulación, al igual que los anticonceptivos tomados, vía oral, y las inyecciones, y el NORPLAN, o el IMPLANON. Doctor, el tema de la lactancia. Hay mucha gente que entiende que una mujer que está lactando, pues ya eso es suficiente para no quedar embarazada. ¿Esto es cierto? ¿Hay un mito? Háblenos un poco. Bueno, durante la lactancia, sí puede haber un bloqueo en cuanto a la ovulación de la paciente, pero esto es algo también que hay que mirarlo de cerca. O sea, es un método que puede fallar. Por eso se complementa con unas pastillas que pueden tomarse durante la lactancia para que tenga mayor seguridad en la paciente. Y siempre es importante que la paciente acude a la consulta con su ginecólogo, discutan este método, si ella quiere llevarlo, y que se complemente con las pastillas que amerita esta condición. Pero es un método también, siempre y cuando se complemente, como dije, y sea seguido directamente por el ginecólogo. Doctor, el tema de los adolescentes, el embarazo de los adolescentes en nuestro país es un problema de salud pública, es un problema serio. Para una mujer joven, casada, pero que no quiere tener hijos, una mujer joven que inició su práctica sexual y quiere cuidarse, no quiere tener hijos, el método ideal en el contexto científico, ¿cuál es? ¿El DIU o las pastillas, las píldoras? Depende, depende si es una paciente... Nunca sea embarazado, pero desea... O sea, ustedes aconsejan colocar un dispositivo intrauterino o se decantan por un método hormonal. Esa sería realmente la pregunta, es readecuándola. En ese caso, por ejemplo, tendríamos que analizar qué tanto la paciente quiere postergar la concepción del embarazo. O sea, si es una paciente que quiere, me dice, bueno, yo quiero tener hijos dentro de 15 años, entonces ya ahí vamos a elegir un método de larga data. ¿Por qué? Porque los métodos convencionales ya en ese caso no aplican. No podemos, por ejemplo, una paciente decirle que va a tomar pastillas por 5 años, por 10 años. Eso es algo ya incorrecto. Ya ahí tenemos que elegir un método de larga duración, dígase un dispositivo intrauterino. El tema del embarazo en adolescentes es un tema fuerte realmente. Es un tema que afecta a nuestra sociedad. La República Dominicana es el país que tiene la mayor tasa de embarazos en adolescentes en la región de América Latina y el Caribe. Así es. Y si nos comparamos, por ejemplo, nuestra población actual contabilizada es alrededor de 11, 12 millones de personas. De esa población, alrededor de 2 millones son jóvenes, son adolescentes. Y esto representa alrededor de un 19% de la población nacional. ¿Qué pasa? Cuando decimos que de esa población joven, alrededor del 22%, que se encuentra entre 12 y 19 años, está embarazada o ha estado embarazada en algún momento, eso es mucho. Un 22% es bastante alto. Y si lo comparamos, por ejemplo, con países de la región que tienen una población mayor, dígase, por ejemplo, Colombia, que la población es alrededor de 50 millones de personas. En Colombia, la tasa de embarazos en adolescentes es alrededor del 16%. Y aquí un 22%. Baje el volumen de su radio un segundito. Quédese ahí, por favor. No nos cierre. A la década de 50 a 60 con un medicamento. Entonces, eso es algo alarmante y lamentablemente hay que atacarlo por diferentes vías. Lamentablemente, nuestra sociedad cada día se está degenerando un poquito más. No quiero decir que la música urbana influye, pero sí hay que fomentar más los valores, el respeto. Y también los padres tienen que hablar con sus hijos, tienen que hablar de sexualidad. ¿Por qué? Porque es una curiosidad que el ser humano nace con ella. Y si usted no fomenta la comunicación, si usted no aclara las dudas, si usted no orienta a sus hijos, ellos van a buscar las respuestas en otro lugar. Si usted no se las da, las van a buscar en la calle. Y entonces van a tomar decisiones erróneas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay que hablar de sexualidad con nuestros hijos. Y con esto quiero hacer hincapié que independientemente de la religión que usted pertenezca, usted tiene que hablar de sexualidad con sus hijos. Usted no puede quedarse callado y decir, no, de eso no se habla. O no, no me hables de eso. Eso no se toca. No, usted tiene que explicarle las cosas como son. Mientras más claro somos con nuestros hijos, más podemos prevenir lo que sería el embarazo en adolescentes. También aquí hay que hacer campañas, hay que ser un poquito más agresivo con ese tema. Y vuelvo y digo, o sea, nuestra sociedad está en franco deterioro. O sea, la música que se escucha hoy en día en las calles, hace 30 años atrás, ni imaginarse la letra, las líricas de esas canciones, con muchas obscenidades, por ejemplo. Y eso es lo que hoy en día se ve totalmente normal. Claro. Aquí, naturalmente, yo tengo una versión y es que la música es una expresión, naturalmente, de la sociedad. O sea, la música no es el problema. El problema está en la sociedad. Y evidentemente que el que compone, compone lo que encuentra en su medio. Es su reflejo. Claro, claro. El artista, el plástico, el pintor, el escultor, el músico, expresa lo que hay en el medio. De hecho, el mismo libro sagrado del cristianismo, la Biblia, establece que de la abundancia del corazón expresa la boca. Entonces, definitivamente que los males sociales, los males de nuestro entorno, se llevan a todas las manifestaciones del ser humano. Mira cómo iniciamos el programa del día de hoy, con esa perversidad que hay en nuestro medio, cómo permea las buenas prácticas, la política, cómo la gente ve como un vehículo de enriquecerse a cualquier nivel. A costa de lo que sea. A costa de lo que sea. Porque lo que importa es el dinero. Hoy conversamos con el doctor Julio Quesada, a quien es ginecólogo, obstetra, y estamos hablando de métodos anticonceptivos. Liz, ¿dónde encontramos al doctor Julio Quesada? El doctor está de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía en la Torre Profesional Pereica, en la suite 302. Allí pueden contactarle a través del 829-842-0001. También pueden encontrar al doctor Julio Quesada en su cuenta en Instagram, arroba DR Julio Quesada, arroba DR Julio Quesada. ¿Eso es en Instagram? Sí, por allí pueden contactarlo. O sea, que estamos en redes sociales. Así es. Arroba Julio... DR Julio Quesada, doctor Julio Quesada. Ajá, DR Julio Quesada. Eso es en Instagram. ¿Y el teléfono me lo puedes repetir, Liz? 829-842-0001. Por allí pueden hacer sus citas con el doctor. Doctor, y ya casi llegando a los últimos minutos del programa del día de hoy, me gustaría que usted pudiera explicar si este tema de los métodos anticonceptivos, además de prevenir embarazos, ¿tienen alguna otra función? Si se utilizan para algún tipo de tratamiento hormonal que pudiera explicarnos. Excelente pregunta. Sí se pueden utilizar para otras alteraciones en el cuerpo de la mujer. Por ejemplo, las pacientes que presentan endometriosis, que es un tema bastante amplio. ¿Qué es la endometriosis, brevemente, Julio? Sí, la endometriosis es la implantación del tejido endometrial fuera del útero. Para explicarlo mejor, el tejido endometrial es lo que mensualmente se descama y se desprende cuando la paciente presenta su menstruación. Se renueva todos los meses. Exactamente. Es lo que sale junto con la sangre cuando la paciente menstrua. O sea, es tejido del útero. El útero tiene tres capas, ¿no? Exactamente. El útero es un órgano hueco en forma de pera invertida, o sea, hacia abajo. Entonces, en la capa interna se encuentra el endometrio, que es lo que se desprende y lo que se descama todos los meses. Y ahí es que se implanta la placenta, ¿verdad? Cuando se produce ya el embarazo. Correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este tejido no solo sale fuera del cuerpo humano como menstruación, sino también logra implantarse dentro de la mujer, en otros órganos, en otras estructuras, al igual que él se inflama y se descama durante la menstruación, donde quiera que se encuentre, va a ser lo mismo. Se va a inflamar, va a sangrar. Dependiendo la ubicación donde se encuentre, va a producir mucho dolor, complicaciones, alteraciones de la fertilidad en la mujer, adherencias y problemas más severos. Es una enfermedad que se comporta como un cáncer, no es cáncer, nadie muere de endometriosis, pero sí se comporta como un cáncer. Se han visto casos, por ejemplo, de pacientes que presentan sangrado a través de la nariz durante su menstruación. Y luego, a través de una biopsia, se comprobó que era tejido endometrial que tenían en esa zona. O sea, menstruaban por la nariz. ¿Cómo, doctor? Exactamente. Se oye muy extraño, muy chocante, pero había tejido endometrial en esa zona. ¿Cómo llegó a esa ubicación? Puede ser a través de la sangre, a través del tejido linfático, de la circulación linfática. Puede tener diferentes vías. Entonces, es una enfermedad muy agresiva. Yo me especializo en el tratamiento clínico y quirúrgico de la misma. Y los anticonceptivos, dependiendo su composición, pueden utilizarse como el manejo inicial. Si no es una endometriosis muy agresiva, podemos recurrir a estos para el tratamiento de dicha alteración. También podemos utilizar los anticonceptivos, por ejemplo, en el caso de pacientes que presenten irregularidades en el ciclo menstrual. Dígase a una paciente que le llegue la menstruación dos, tres veces al mes, que siempre tenga un sangrado. Se puede regularizar con los anticonceptivos. Podemos cortar esos sangrados anormales y que solamente la paciente vea la menstruación una vez al mes, que es lo normal. Podemos llegar a ese punto mediante el uso de anticonceptivos. O sea que tiene muchísimas aplicaciones. Las aplicaciones terapéuticas entonces son diversas. No solamente evitar la concepción, sino que también en estas condiciones la endometriosis es una enfermedad muy desafiante para la mujer. No solamente para la pareja, porque hay mujeres que nunca en su vida han tenido contacto sexual de ningún tipo y padecen de esta condición. O sea, eso lo decimos a la población. Sí, porque la endometriosis no se relaciona con el contacto sexual. Aquí en el país hay mucha endometriosis. Lo que pasa es que es difícil la aproximación con el médico, con el ginecólogo, por los tabúes de nuestra sociedad. Por ejemplo, se tiene la creencia de que la menstruación debe doler cuando llegue. Que es normal que mi mamá le llegaba así, que mi abuela era así. No, eso no es normal. Eso es un problema de salud que debe tratarse. Si usted presenta mucho dolor con la menstruación, si usted necesita que la mediquen, que le pongan un calmante, que la lleven a la emergencia de un centro de salud. Si usted tiene que dejar de ir a su escuela, a su universidad, a su trabajo cuando le llegue el periodo, tiene que acostarse en una cama. Eso no es normal. Entonces es importante que acuda a la consulta. Nosotros tenemos una cita con el doctor Julio Quezada y el tema es endometriosis. Así es, ya está comprometido, doctor. Hoy vamos a hablar de endometriosis. Hoy tuvimos el tema de anticonceptivos orales. Un tema que a Liz le van a jalar los moños en su iglesia. A mí me van a jalar los moños en mi iglesia. Bueno, espero que no. Señores, hoy hemos llegado al final de este programa. Cátedra Médica. Aquí la salud merece respeto. Muchas gracias, doctor Julio Quezada, por estar con nosotros. Señores, mañana viernes estaremos en una entrega más en esta propuesta de salud. Aquí la salud merece respeto.